¿Qué tal? ¿San todos? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de estos servicios informativos en Radio Televisión Mogán. Hoy es lunes 27 de agosto de 2018 y vamos a conocer y a analizar como siempre la actualidad más importante de Canarias y sobre todo también del municipio de Mogán. Hoy abrimos con información a nivel general porque se ha ejecutado uno de los mayores golpes policiales al narcotráfico en las Islas Canarias que se ha saldado con 31 personas detenidas. La organización intentaba introducir 3 toneladas de hachís por San Cristóbal cuando fue interceptada por la Policía Nacional y la Vigilancia Duanera de las Islas. La operación se ha saldado con la detención de 23 personas en Gran Canaria y 8 en Tenerife ingresando en prisión, 28 de ellas además de la incautación de 3 toneladas de hachís, más de 100.000 euros en efectivo, 2 embarcaciones de recreo, varios vehículos de alta gama y gran cantidad de efectos relacionados con la actividad delictiva. La investigación, desarrollada bajo la dirección del juzgado de instrucción número 1 de las Palmas de Gran Canaria, ha conseguido desmantelar una violenta organización que no dudaba en emplear medidas coercitivas para demostrar su capacidad. De hecho, uno de sus miembros se encuentra en prisión por el homicidio con arma de fuego cometido en agosto de 2017 en el polígono de San Cristóbal, en las Palmas de Gran Canaria. Con respecto a la actualidad del municipio de Mogán, la Guardia Civil ha interceptado una organización internacional que estafaba a extranjeros. El equipo de la Policía Judicial de Puerto Rico en Mogán, en el marco de la operación Bangkok, ha neutralizado una organización internacional asentada en Baleares y Málaga dedicada a estafar ciudadanos extranjeros. La operación, desarrollada en dos fases, ha concluido con la investigación de cinco personas, dos españoles, una austríaca, una británica y un alemán. La intervención de 20 cuentas bancarias y la recuperación de más de 15.000 euros. La investigación se inició por la denuncia de víctimas en la dependencia de la Guardia Civil de Puerto Rico, poniendo en conocimiento que durante los años 2014 y 2015 habían realizado distintas transferencias a cuentas bancarias españolas en concepto de pagos y tasas públicas por la quiebra de una multipropiedad ubicada en Austria. Y este lunes 27 de agosto dan comienzo las obras en la zona de aparcamiento anexa al Centro de Salud de Arguineguín, sin duda una obra que será emblemática y pasará a la historia del municipio. Con motivo de su comienzo en el nuevo aparcamiento desde hoy, lunes 27 de agosto, cambian las zonas de estacionamiento. Desde el ayuntamiento se ruega que se utilicen las zonas habilitadas como estacionamiento en las parcelas de la calle Carmita Hernández y la calle Itaiza, en la calle Damasco, junto a la entrada del Centro de Salud. Ya se encuentran acondicionadas dos plazas de estacionamiento para personas con discapacidad motora. Por otra parte, será posible estacionar el vehículo en un fragmento de esa misma calle por un máximo de 40 minutos para los usuarios del ambulatorio. Los contenedores de residuos se reubicarán en la calle Damasco y la calle Carmita Hernández. Como hemos ido comentando en los últimos días, próximamente emitiremos un amplio reportaje sobre todo lo que dará de sí esta obra que, vuelvo y repito, pasará a la historia del municipio de Moana. Y este pasado fin de semana, más en concreto, el pasado viernes, 24 de agosto, se desarrollaba la actividad Summer Sport, tu mejor puesta de sol. La actividad se desarrolló el pasado viernes en la playa de las Marañuelas, en Arguineguín. Luis Becerra, concejal de Deporte y Juventud, nos cuenta todos los detalles. Sí, hoy estamos celebrando la cuarta edición de tu mejor puesta de sol, aquí en la avenida Manuel Alamo Capritero de Rivera. Hemos empezado con las clases de Luz and Fit, Cardio Box y Aguayín y ahora estamos presenciando lo que es la clase de Zumba impartida por Eli y a la música que está colocando el DJ Miguel Rodríguez. La verdad que es un espectáculo, bastante ambiente y disfrutando de la mejor puesta de sol, siempre practicando el mejor deporte en nuestro Moana cálido paraíso. Este pasado fin de semana también se celebraban las fiestas de clausura en honor a la Virgen de la Concepción y San Andrés en Barranquillo. Andrés y Soria, sin duda, una de las fiestas más especiales que se lleva a cabo en el municipio, donde este fin de semana se ha llevado a cabo la procesión, además de un asadero que ha reunido a todos los vecinos de la zona y más actividades de interés para todos los moganeros y moganeras. Sin duda, vuelvo y repito, unas fiestas muy especiales que se han celebrado como bien merecen. Este lunes comienza el programa Desplaya 2018 en la playa de las Marañuelas, en Arguineguín. A partir de las 7 y media habrá juegos y deportes en la arena. A las 9 y media de la tarde habrá sesión de cine. El ayuntamiento ofrece transporte gratuito con salida desde Mogán a las 10 de la mañana para acudir a la romería del Pino. Para más información e inscripción se encuentra disponible el teléfono de contacto 928-15-8800 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y el municipio de Mogán celebrará la tercera feria del mango y el aguacate de verano este domingo 2 de septiembre en la plaza de la Cañanía de playa de Mogán, cuya adición incluirá una oferta más amplia en variedades del mango debido a las condiciones climáticas que han originado un retraso en la floración de los árboles. Abrimos la página de deportes porque continúa la actividad en la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo amarillo empató este pasado sábado por la tarde en el Estadio de Gran Canaria ante el Albacete va a lompié por un gol a uno gracias al primer gol materializado por Rubén Castro y el empate del conjunto manchego que llegó por un gol en propia puerta de David García. Un David García que ha pasado la historia, que se ha convertido en leyenda al disputar su partido número 454 con la elástica amarilla, lo que le convierte en la actualidad en el futbolista que más veces se han fundado la camiseta del representativo en partido oficial. Dicho encuentro, sumado a los demás disputados en esta segunda jornada, falta de una última jornada, la que disputan el Mallorca y el Rayo Majadahonda, la Unión Deportiva Las Palmas, que se sitúa en la tercera posición de la tabla clasificatoria con un total de 4 puntos de 6 posibles. Ya saben que este próximo fin de semana, el sábado 1 de septiembre, el equipo amarillo visita a uno de los candidatos al ascenso como es el Real Zaragoza. Nosotros a continuación vamos a conocer la previsión meteorológica. En lo que respecta a Canarias, en el norte de las islas de mayor relieve, en el norte y el oeste de Lanzarote y en el oeste de Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con predominio de poco nuboso por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste tirando a moderado con respecto a la isla de Gran Canaria. En el norte, por debajo de unos 600 a 700 metros, habrá cielos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo de fuerte en vertiente sudeste y noroeste. Además, predominio de la brisa en costa suroeste. Vamos al municipio de Mogán porque un día más se espera un día bastante soleado y caluroso en el municipio con temperaturas máximas que rondarán los 31 grados y mínimas que rondarán los 19. Esto es todo por nuestra parte. Ya saben que volveremos de nuevo este martes 28 de agosto para seguir analizando y conociendo de primera mano la actualidad más importante de las Islas Canarias, de Gran Canaria y sobre todo también, como no, del municipio de Mogán. Hasta entonces, que pasen todos un muy buen día.